Bastante abrigo, ahí viene un montón de cosas, de bultos, al estar dentro de la caja los pollos se han asfixiado por falta de respiración, de oxígeno, por falta de aire, ya, pues todos han murido, la señora ha perdido, ¿cuánto hay su dinero? Esa de eso ella vive, de eso ella como dice no se sostenta, ahora quién es más recompensado de lo que ha perdido, nadie. ¿Qué cantidad más son las pollos? Bueno, una cantidad de 20, 30 pollos, con los que están muriendo, vean. Esa cantidad, mire, allá y más acá están muriendo, la mayoría de sus negocios, de sus pollitos están muriendo, y son pollos finos. ¿Sabe que ahora un pollo fino está caro? Eso es todo, señor, gracias.